Cuestionamientos sobre él, como el caso Vacuna Gay, Richard Cisneros u Obra Inza, siempre buscó eludir las preguntas. Lo dije en una pregunta anterior. Es más, en cada uno de sus intentos por justificarse se enredó en sus palabras, al mismo estilo de Mario Moreno Cantinflas. Que quieren ahora encontrar explicación hasta el punto de vista de que, entonces, seguramente, si esto no encuentro, porque sí puede, o sea, pero esto no corresponde, tanta cosa, entonces debe haber algo que no se dice. Martín Vizcarra, quien a nombre de la Nación, mientras era presidente de la República, se vacunó contra el COVID-19 en secreto, junto a su esposa, mientras miles de peruanos morían por falta de oxígeno y atención médica. Este mismo personaje de nuestra variopinta política peruana, hoy podría ser congresista con mayor votación del Parlamento 2021-2026. Según el conteo oficial de la OMP, el 69% de las actas congresales procesadas viene obteniendo 67.550 votos, una cifra que continuaría aumentando en las próximas horas. En estas elecciones, todas las bancadas y todos los candidatos han obtenido mucho menos votos, entonces es más fácil ser primero con menos votos. De hecho, Vizcarra tiene 10 veces menos votos que el congresista que hace un año obtuvo el primer lugar para él. El sociólogo Sandro Venturo explica que el caso Vizcarra y su aceptación en la población, pese a la decepción que generó entre sus simpatizantes, sobre todo por el caso VacunaGate, ha sido materia de investigación por un grupo de sociólogos. Hoy, ese estudio tiene resultados y ellos se ven reflejados en los votos parciales. Vizcarra para la gente era el presidente comprometido, que trabajaba duro, que ponía todo de su parte para el pueblo, ¿no? Y aún las acusaciones en su contra parece que no han sido suficientes para que quede un reducto de gente que todavía valora eso, que todavía lo defiende por eso. En la calle todavía hay personas que defienden las acciones del expresidente, pero hay otro gran bloque que las rechaza. Su pensamiento y sus razones a continuación. Tantas mentiras, todo lo que salió de Richard Swing, de sus auxiliares, secretarias, tantas cosas que han salido, pues me decepcionaron de él, ¿no? Y sobre todo la vacuna. Es un poco inentendible como ciudadano que luego de haber pasado esto, tengamos que ver que un grupo de compatriotas hayan votado por esa opción y realmente no es explicable. Se le ha pescado una serie de cosas negativas. No creo que una persona que tenga tantas cosas negativas sea digno de tener una votación. O sea, que el pueblo está confundido, no sé qué le pasa. Mientras Martín Vizcarra sueña con llegar al Congreso por los votos que viene obteniendo, el actual sigue evaluando la acusación constitucional que recae sobre él. Denuncia que de ser aprobada le impediría asumir su futuro cargo. ¿Qué le deparará el destino al expresidente? Solo queda esperar.